¡Hola a todos! Hoy quiero transmitiros una reflexión respecto a dos conceptos que se nos han colado por la escuadra, sobre todo en estos últimos dos años. El primer concepto es cualquier idea que yo tenga es verdad y, por lo tanto, tengo que defenderla a capa y espada. Cualquier idea nos sirve. Bien, ese pensamiento de que la libertad se traduce en expresar mi idea, la que yo haya pensado en un momento determinado, sin ningún tipo de contraste, esa radicalización del pensamiento que lo estamos viendo, la sociedad se va a los extremos. O está en un extremo, o está en otro. Y cualquier punto intermedio suele ser un punto incómodo para los demás, para esas grandes mayorías que se sitúan o en un polo o en el opuesto. Ese dualismo de pensamiento es muy peligroso. La primera equivocación es pensar que la libertad radica en expresar tu idea, sea cual sea, y que tu idea es tan válida como la de cualquier otro. Eso no es así. No es así. Cualquier idea no es válida. Ese pensamiento pudo ser, por ejemplo, la convicción que tenían los eugenetistas, desde Darwin al nazismo alemán, de que la perfección de la raza estaba por encima de cualquier cosa. Y era su idea. Cualquier idea no sirve. Eso llevó a una verdadera apocalipsis mundial, a una renovación ideológica que descartó ideas que eran evidentemente dañinas para el resto de la sociedad. Bueno, pues ese concepto de libertad igual a defender mi idea, la que sea, lo que yo piense, lo que yo crea, sin ningún tipo de contraste, con un posicionamiento radical, libre de cualquier antítesis argumental, es un grave problema. Porque si sembramos ese concepto, esa forma de reflexionar en base a la ausencia de reflexión, defender tu idea por encima de todo, sin un contraste, y con la pérdida sumada de referencia histórica, con la pérdida sumada de disolución cultural, con la muerte ideológica que existe entre tu idea y lo contrario, si sumamos a todo eso, esa pérdida de anclaje sobre la realidad hace que tu idea cobre una fuerza, que en caso de que la inercia te lleve a favorecer a los demás y a ti mismo, ¿por qué no existe una diferencia entre favorecer a los demás y perjudicarte tú, o beneficiarte tú y perjudicar a los demás? No, eso no existe. Estamos aprendiendo que el beneficio común implica el beneficio propio. Cuando se radicalizan estas ideas, cuando piensas que tu libertad es pensar lo que tú quieres pensar sin ningún tipo de razonamiento que pueda generar un arbitraje sobre tu pensamiento, podemos llevar el pensamiento a un radicalismo absoluto. El fanatismo viene de la mano de la idea de que la libertad es expresar, pensar y ser coherente sin ningún tipo de control externo ni referencia a ningún tipo de lo que estamos aceptando como la verdad última. Ese es el primer error, el primer gol que nos han colado de tacón y que se está extendiendo como una mancha de aceite. ¿Cuál es el segundo gol que nos han colado de tacón? El segundo gol que nos han colado de tacón es un gol terrible, es que el oficialismo manda sobre qué está bien y qué está mal. La contrapartida a tú puedes pensar lo que quieras tiene una coletilla, tú puedes pensar lo que quieras dentro de la corriente oficialista. ¿Y cómo se potencia esto? Pues se potencia mediante la censura directamente y se potencia, la censura de las ideas que no van en la línea oficialista, y se potencia a la vez aumentando la radicalización de tus ideas. Esto los medios de masa lo hacen muy fácil. Si tú eres de un color, automáticamente todo lo que se va a ir seleccionando, toda la información que el algoritmo de búsqueda selecciona para ti, va en orden de mantenerte en el foco, en la atención de tu propia convicción. Es decir, toda la red está diseñada para darte la razón, sea cual sea tu verdad, independientemente de cuál sea la consecuencia de mantener esa verdad. Cuanto más radical sea, más fácil es de manejarte. Una sociedad radicalizada y fanática es muy fácil de sugestionar y manejar. Y cómo se maneja, no se hace de hoy para mañana, se hace con un adoctrinamiento para que entiendas que tu radicalización es propia y no viene impuesta. Cuando la verdad es que todo el constructo de nuestra realidad es un decreto directo de lo que el poder ha hecho sobre tu educación durante años. Esos dos goles no han marcado. Y todo esto es la antesala de un poder vertical, una dictocracia y evidentemente una situación donde la libertad brilla absolutamente por su ausencia. Cuando haces tuyos pensamientos que no lo son y cuando no tienes filtro ni criterio para saber que no son tuyos y cuando no hay elemento de control sobre esto, ni referencia histórica ni cultural, estamos perdidos en nuestra propia ideología. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.